¡Hola, almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la... No sé cuál es ya, la cincuenta y pico, luego lo pondré por ahí, la cincuenta y pico ronda de preguntas y respuestas de todas las sagas, de la saga Lago de tu Alma, en realidad de todas las sagas. Y hoy, mientras os vais conectando, estamos de celebración, porque hemos llegado ya a un millón de seguidores en Instagram. Estoy muy, muy, muy contento, muy, muy, muy feliz, así que millones de gracias de todo corazón por todo el apoyo y sobre todo porque esto lo que nos indica es que está cambiando algo, que algo está cambiando en el mundo, que hay más gente cada vez más concienciada. ¿Y qué os voy a decir? La gente, o sea, los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hace muchísimos años, mientras os vais conectando os digo, pero bueno, llevo tres minutos y ya sois mil y pico personas, así que millones de gracias, pero os digo, los sueños se cumplen, sea cual sea tu sueño, se puede cumplir. O sea, yo lo único que hago es aplicar los principios que enseño para cumplir mis sueños. Y el mayor, o la mayor prueba de que los principios de la saga Lago de tu Alma funcionan es la propia voz de tu alma, la propia saga. ¿Por qué? Porque se está expandiendo de una manera espectacular y cuando empecé con todo esto, yo tenía el sueño de que esto llegara a todo el planeta, a todo el planeta, y que todo el mundo leyera este libro, que tuviera este libro y que transformaran sus vidas con estos principios. Porque yo no he inventado nada, en realidad. Todo esto ya estaba inventado. Lo único que hice es explicarlo en un idioma y luego se convirtió en doce tomos. Explicarlo en un idioma en que todo el mundo lo pudiera entender, simplificarlo, bajar el concepto a la Tierra para hacerlo práctico. Porque todo el mundo que enseñaba estas cosas era demasiado filósofo y no tenían resultados. Y al fin y al cabo lo que importa es que apliques todo eso sí para ser más feliz, para sentirte más realizado, evidentemente que sí, pero también tenemos que transformar las tres áreas maestras, que siempre os explico, salud, dinero y amor. Y si tú no puedes aplicar los principios para tener más salud, más dinero y más amor, entonces ¿para qué sirven los principios? Como os digo en la propia saga, esto no es para filosofear acerca de ella. Esto no es para llenar las reuniones entre amigos a ver quién sabe más de un tema. Esto es para aplicarlo y tener resultados, que es la parte más importante de todo el proceso. Así que, bueno, ahora hablo del evento. Ahora me dice Paula que hable del evento. Vamos a celebrar eso también dentro de un mes. Espera, que me voy a quitar esto porque tengo calor. Dentro de un mes, a partir de ahora, bueno, hoy estamos al día 24, me parece que es el evento, es el día 28. Dentro de un mes vamos a hacer el evento. Por cierto, por cierto, por cierto, me parece que me ha dicho Itere que quedan las últimas 50, 30 y pico, 40, 50 entradas. O sea, que si te lo estás pensando, corre, porque probablemente durante el día de hoy se acaben las entradas, después de este directo. Y es un evento que va a tardar en hacerse. No vamos a hacer el siguiente evento a final de año. Tardaremos más en hacerlo, un poco más. O sea, que vas a tener que esperar mucho tiempo si quieres volver a vivir el evento y quieres vivir este evento. ¿Por qué es tan importante hacerlo ahora? Porque unos meses de aplicar lo que te voy a enseñar en el evento y sobre todo, si coges el momentum, si coges la inercia que se va a crear ahí en ese evento y lo aplicas a cualquier área de tu vida, la vas a revolucionar. Por completo. Tú en seis meses puedes cambiar tu vida por completo. O como mínimo, puedes cambiar radicalmente la dirección y estar ya súper encaminado hacia un lugar totalmente diferente. Muchos de vosotros a lo mejor estáis pasando pobreza económica, otros estáis pasando un desafío de salud, de enfermedad, y otros un desafío de relaciones o de falta de sentido de existencia de vida. Todo eso se va a solucionar. El evento, por cierto, me preguntáis, esta es la primera pregunta que voy a contestar porque me la lleváis preguntando mucho tiempo, ¿cuándo voy a ir a otros países a hacer el evento? Y siempre lo digo que no voy a ir a otros países a hacer el evento. ¿Por qué? Porque el 50% de la enseñanza del evento es precisamente que os organicéis, reunáis el dinero, os gestionéis, que si no tenéis ninguna de esas cosas, que aprendáis a hacerlas en tiempo y forma, no cuando las cosas vengan. Muchas veces me decís, bueno, yo oro y rezo para poder ir. Bueno, si solo oras y rezas para poder ir, lo más normal del mundo es que te quedes en casa. Porque no solo hay que orar y rezar, hay que planificar, hay que establecer un plan, una fecha límite y hacerlo. De hecho, fijaos cómo funciona el tema de la fecha límite, ¿vale? Yo estoy preparando ahora todo el contenido del evento. Todavía no lo tengo acabado del todo, pero yo ya he quedado con la productora el viernes que viene para entregarle el evento completo. ¿Qué acabo de hacer con esto? Acabo de ponerme una fecha límite. Yo el viernes que viene, o cuando sea, cuando yo haya dicho, tengo que tener el evento terminado. He quedado con mi equipo para enseñárselo el fin de semana y el viernes con la productora. Esto es lo que yo enseño en las sagas de sentido de urgencia y fecha límite. El ser humano funciona por presión. Cuando tú dices, le pones una fecha límite a una meta que tú te has puesto, porque tenemos que tener metas enormes, gigantes, que no sabemos ni cómo las vamos a lograr y luego, en base a esas metas gigantes y enormes que no sabemos cómo las vamos a lograr, tenemos que ponernos metas más a corto plazo, que sí podemos llegar a vislumbrar el camino de cómo llegamos hasta allí y entonces ponernos una fecha límite y dividir todo eso en fechas más pequeñas y en metas más pequeñas y ir cumpliendo esas fechas límites para llegar a esa fecha más límite dentro de un tiempo y ese sea el primer paso para llegar a una meta súper grande. No sé si me he explicado con lo que os acabo de decir, pero así se cumplen los sueños. En realidad, cuando nosotros queremos crear un sueño muy grande, siempre a la hora de establecer sueños debes ponerte sueños locos. Como, por ejemplo, imaginaos, a un line hace 10 años. Por cierto, el año que viene, en el año 2023, hará 10 años que saqué el primer tomo de la saga de la voz de tu alma. 10 años, así que hay que celebrarlo. Y ya estamos muy cerquita también de llegar a un millón de ventas del libro. O sea, es espectacular. Sin el apoyo de una editorial, sin nada. Imaginaos, a un line hace 10 años, ¿vale? Que dice, yo quiero ser, o sea, un line que leía a One Dyer, a Luis Hai, a Tony Robbins, a Deepak Chopra, bueno, y a un montón de más gente, luego gente del mundo empresarial, a Robert Kiyosaki, a T. Harbecker, a un montón de gente, ¿no? Y que de repente dice, pues, oye, yo no sé a qué dedicarme en mi vida, pero me gustaría hacer como hacen ellos. A mí me gustaría escribir un libro y convertirlo en un bestseller mundial. A mí me gustaría poder hacer eventos y ayudar a la gente en todo el mundo. A mí me gustaría tener redes sociales y poder ayudar a la gente en todo esto. Si lo que más me gusta del mundo es aprender y lo que más me gusta del mundo es enseñar lo que he aprendido y me gusta predicar con el ejemplo, entonces, ¿qué mayor excusa voy a tener para tener resultados que poder ayudar a los demás con esos resultados y enseñarles con eso? No solamente porque lo he leído, sino porque lo he practicado y tengo resultados y os vengo y os digo, oye, tal. Pues este era mi sueño. Entonces, ¿cómo empecé? Desde el principio, eso por cierto es lo que enseño en la mentoría de tu primer bestseller, que si os lo estáis pensando, ¡hacedlo! Porque sí, es una inversión. Puede que en el país que viváis digas, ¡guau! Sí, es una inversión muy fuerte y tal, pero es que te prometo que te voy a enseñar y te voy a guiar desde cero en todo lo que tienes que hacer si tú también te quieres dedicar a esto. Entonces, imaginaos a la IN hace 10 años queriendo hacer todo esto que está haciendo ahora, ¿no? Y diciendo, vale, ¿cómo empiezo? Es un sueño imposible. Igual que puede ser para ti imposible ahora decir, yo quiero hacer lo que hace la IN o yo quiero hacer lo que hace Wandaia, Luis Haid y Pachopra, todos los que he nombrado. Vale, puede parecer imposible. Dices, vale, no, yo soy una persona normal en un país normal con pocos recursos. O sea, es como estaba yo. Un chico normal en un barrio normal de un país normal con pocos recursos sin tener confianza en mí ni creer en mí. Solo tenía un sueño. ¿Cómo se empieza? Sueñas en grande algo estrafalario que sabes que no se puede lograr pero empieza. Ya somos 2.000 personas, 2.101 personas. Entonces, ¿cómo haces? Empiezas. Empiezas. Debes empezar. Primero, ¿qué es lo que os digo? Para ser un alma imparable, tres P's. Propósito, paradigma y plan. Propósito, paradigma y plan. Entonces, lo primero, un propósito, una visión. ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué sí debes lograrlo? ¿Por qué crees que no puedes lograrlo? Y ahí empezamos a trabajar el paradigma. Paradigma. ¿Por qué creo? ¿Por qué creo que sí? ¿Por qué creo que no? Y luego empiezas a desarrollar todo eso y empiezas a decir, vale, ¿y ahora cuánto? ¿Cuál es el precio a pagar para poder lograr eso? Siempre hay un precio a pagar y desde luego no se está en el sofá. Y después, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Tengo que desarrollar una visión, unas creencias que apoyen a esa visión, un nivel de pensamiento y vibración que apoya esa visión y luego, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi vehículo? ¿Qué es lo que me va a hacer llegar ahí? Y entonces, poco a poco, con esas tres P's de un alma imparable, propósito, paradigma y plan, es que puedes alcanzar cualquier sueño. Tú puedes lograr cualquier cosa en la vida siempre y cuando sepas lo que es, creas que puedes lograrlo, adquieras la mentalidad que te hará lograrlo y sepas establecer un plan y unos pasos, empezando por algo grande y empezando por, luego dividiéndolo en pasos pequeños y cumpliendo con fecha de urgencia y fecha límite, o sea, con sentido de urgencia y fecha límite, cada uno de esos pasos. Y en el camino te vas a transformar. Y mucha gente me dice, ¿de qué sirve soñarla ahí? Cuando lo has logrado ya es lo mismo. Y digo, no, porque para tú poder lograr esos sueños tan grandes que tienes, te tienes que transformar. El camino es lo que importa, el resultado es tu premio, pero es el premio por haberte transformado, que es el verdadero motivo por el cual hemos venido aquí a esta vida. Transformarnos. Entonces, ¿para qué sirven los sueños? Para transformarnos. Para volvernos mejores. Para ser mejores personas. Es el plan de tu alma venir aquí a crecer y a transformarte. Entonces, yo qué sé, soñar con escribir un libro y convertirlo en un bestseller sirve para transformarte. Yo no soy la misma persona que hace 10 años atrás. No soy la misma persona. Ni de lejos. Me he transformado totalmente porque para poder plantarme aquí ahora en 10 minutos que llevo de directo con 2.000 y pico personas en directo y poder hablarles con la certeza y la seguridad de que estos principios se transforman es porque lo he vivido y me he transformado en el camino desde ese niño que soñaba con ser escritor bestseller y poder impactar la vida de millones de personas. En YouTube somos 2.200.000 personas casi. Entonces, ¿por qué os digo en Facebook 1.400.000? ¿Por qué os digo esto? porque en el camino de ese niño que no era la persona capaz de manejar ese sueño pero que por por querer por tener esa divina obsesión de alcanzarlo se tuvo que transformar y tuvo que transformar. Transformar significa pasar de un estado al otro y tuvo que transformar la timidez en seguridad. el no saber hablar en poder de oratoria el no el no saber cómo hacer ciertas cosas a saber hacerlas el bueno, todo en realidad se tuvo que transformar completamente entonces no me digas que no puedes hacer algo empieza a hacerlo evidentemente hoy como eres ahora no puedes conseguir lo que quieres pero por eso el crecimiento personal es la parte más importante porque tú no puedes llegar más lejos de lo grande que tú seas tu sueño no puede ser más grande que tú porque si no te abrumará tú debes ser más grande que tus sueños y para poder conseguir ser más grande que tus sueños y alcanzarlos debes ser más grande que tus miedos ese es el secreto del éxito ser más grande que tus miedos y más grande que tus sueños y si haces eso puedes lograr cualquier cosa os lo dice un niño normal que soñaba muy fuerte y sigue soñando muy fuerte con cosas más grandes todavía y que poco a poco va alcanzando sus sueños y eso es a lo que se refería el gran Hermes Trismegisto filosofía hermética la tabla esmeralda el Kivalión todos esos principios tan antiguos de los cuales después también se deriva toda la enseñanza de Jesús de Nazaret y todos los grandes avatares que ha habido a lo largo de la historia que la religión se ha empeñado en hacerse los suyos pero que no son suyos y todo es lo mismo es exactamente estos principios como es arriba es abajo entonces tú debes cambiar como es dentro es fuera si tú cambias lo de dentro puedes cambiarlo de fuera entonces os decía todo esto y mucho más lo vamos a trabajar en directo conmigo en persona porque también quiero que veáis la energía de la imparabilidad y los eventos sirven para eso para contagiarte esa energía y salir de allí disparado con ganas de comerte el mundo que es el objetivo últimas 50 entradas para el evento queda un mes para el evento últimas 50 entradas cuando se acaben ya no habrá más entradas y no va a haber otro evento de aquí a final de año será más adelante así que cuidado porque vais a tener que esperar mucho más tiempo si queréis venir a un evento así que aprovechar la oportunidad llevamos dos años que nos han encerrado en casa forzosamente bueno me callo pero ya sabéis lo que pienso yo de todo eso y ahora que tenemos la oportunidad ahora es el momento hubieras deseado hace dos años cuando empezó toda esta esta es que no quiero decir nombre porque luego me bloquean cuando empezó todo esto hubieras deseado ser la persona capaz de enfrentar cualquier cosa porque hubieras aprovechado estos dos años y te hubieras convertido en algo superior ahora es el momento de entrenarte para cuando llegue la siguiente pantomima que estés preparado y que aproveches para cambiar tu vida para cambiar tu vida y transformarla si tú te preparas cada día cuando llega el momento sea una oportunidad un desafío que es lo mismo cuando llega ese momento tú vas con todo ya por todo no tienes miedo cuando no estás preparado eso se sobrepone ante ti te abruma es más grande que tú el problema entonces se trata de que tú seas más grande que cualquier problema así que bueno vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas vamos a empezar con las preguntas y bueno a mí me ha sorprendido mucho os tengo que decir en estos dos últimos años mucha gente que se dedicaba al desarrollo personal incluso grandes gurús del desarrollo personal de la India no voy a decir nombres pero gente que se dedica a abrazar gente que se dedica a hacer no sé qué por todo el mundo gurús de la India que luego han caído en todo esto de estos dos últimos años y no voy a decir pero o sea me sorprende mucho porque hay que estar despierto no solamente hablarlo hay que estar despierto y hay que darse cuenta de las cosas y hay que ser como decía Jesús de Nazaret manso como la paloma y astutos como la serpiente y sobre eso tenéis que hacer para cualquier cosa que queráis hacer en la vida si no cuál es la primera creencia de un alma imparable si no encuentras la manera la creas y si no te la inventas el evento siempre es en España siempre es en Barcelona y vienen personas de todo el mundo de todos los países del mundo pero solo llegan las almas imparables y lo digo sin querer ofender de verdad lo digo o sea el que es parable no encuentra ni los recursos económicos ni el tiempo ni el visado ni no encuentra nada pero cuando tú se te mete algo en la cabeza o sea una de las cosas más importantes del evento es hacer que tu palabra sea ley que dices voy a hacer una cosa y la cumplo en tiempo y forma cuando aprendes esto luego lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu vida de verdad pero debes entrenarte el músculo de la voluntad de la fuerza de la voluntad lo debemos entrenar por eso os digo que os duchéis con agua fría por la mañana y un montón de cosas pero ese músculo de la fuerza de la voluntad hay que trabajarlo hay que trabajarlo es el músculo de que un día te encuentras cansado desanimado y aún así haces lo que has dicho que ibas a hacer lo que has puesto en tu planificador por eso os digo también los planificadores tú dices que vas a hacer eso y lo haces independientemente de tu estado de ánimo independientemente de 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 tu de lo que sea independientemente de cualquier cosa eres imparable y lo eres pase lo que pase y eso es algo súper importante vale vamos a empezar con las preguntas chicos preguntas que tengáis sois argentinos y estáis en Italia y queréis venir pues si queréis venir al evento entrar en la página del evento y comprar la entrada ya porque quedan solo 50 o menos como o sea como he transformado mi vida como llegué a hacer eso no llegué esperando a que se me dieran los recursos sino soñé necesitaban los recursos primero eliges y luego buscas como llegar ahí que es totalmente lo contrario a como lo hace la gente la gente primero mira si puede y luego elige con lo que puede a ver qué puede hacer o sea os pongo un ejemplo muy materialista yo que sé quiero un coche como no tengo el dinero me compro el coche de gama más baja la persona que lo hace que por eso os pongo siempre ejemplo a los millonarios porque tienen esta filosofía de vida pero sirve para todo para la enfermedad o para la salud para las relaciones para todo dicen yo quiero ese coche no tengo los recursos pero yo no renuncio al coche que quiero yo ahora que sé que quiero ese coche no me compro otro coche porque lo que quiero es ese ese es el que quiero y cuando tú te has comprometido con eso entonces vas a buscar los recursos para poder comprarlo y entonces es cuando el universo se despliega es como cuando la historia de Moisés cuando libera a los esclavos de Egipto que primero hizo lo que tenía que hacer y cuando llegó al mar rojo dijo ya es que ya no puedo hacer nada más y entonces Dios le ayudó pero no le había ayudado si Moisés no hubiera hecho todo lo que tenía que hacer por eso os digo primero haces tu parte la saga de la voz de tu alma os explico primero haces tu parte y luego el universo hace su parte o Dios o como tú le quieras llamar le llamo universo para no entrar en conflicto porque hay gente que que dice no Dios no pues bueno pues lo que sea da igual llámale como quieras vale más preguntas chicos más preguntas sí, sí, sí lo del auto os pongo un ejemplo de un auto para que lo podáis ver con un ejemplo muy claro y muy mundano pero es que sirve para todo o sea yo quiero lograr esto no, no puedo perfecto ahora mismo no, no me digo nunca no puedo digo no sé cómo llegar ahí o no tengo los recursos entonces mis siguientes preguntas es ¿y cómo hago para llegar ahí? ¿y cómo genero los recursos? ¿y cómo encuentro el dinero? ¿o cómo encuentro no sé qué? así ocurre con todo entonces si lo conseguís hacer con el evento lo conseguís hacer con todo ¿existe un orden con los libros? sí, yo siempre digo que empecéis o con la saga de la voz de tu alma los 12 tomos o con el entrenamiento del propósito de vida o las dos cosas no me pongáis excusas que no tenéis no sé qué encontrar la manera a ver más preguntas espera que es que va muy rápido esto a ver a ver me dice me dice Erick Ericka ¿no? Ericka Bane me ha sufrido una pérdida económica y cómo hace para sobreponerse a eso sabiendo que tiene que empezar desde cero pues precisamente porque ya sabes que tienes que empezar desde cero entonces cualquier segundo que pierdas que pierdas quejándote o viniendote abajo o sintiendo lástima de ti o o hundiéndote todo ese tiempo que pierdes haciendo eso es tiempo que necesitas para volver a empezar a enfocarte y cuanto antes mejor y volverlo a recuperar y ponte de reto porque la mente funciona por reto póntelo como reto superar la situación económica que tenías antes o sea te pongo un ejemplo si antes tenías 100.000 pues ahora supéralo y ten 200.000 y así es como lo hacemos toda la gente que nos va bien o sea el resto de personas se hunden y nosotros decimos pues ahora lo voy a superar y te lo tomas como un reto y vas a más o sea te tomas el desafío como oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia y te digo que si lo haces si lo otro lo conseguiste en 5 años ahora consigues el doble en un año porque tienes la inteligencia de cómo lograste lo otro pero ahora ya sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer y además si te lo pones como reto superarte creas una energía y una fuerza desde el interior que antes no tenías y entonces logras cosas más grandes ¿cómo superamos un desamor? del mismo modo el otro día creo que grabé un vídeo en el canal de YouTube por cierto si no me seguiste en Instagram dale a seguir ahora que durante el directo le podéis dar a seguir acabamos de llegar a un millón en Instagram estoy súper contento estoy súper feliz así que dadme a seguir ahí y si no me seguís en YouTube también iros a YouTube y buscarme y suscribiros a YouTube ¿vale? porque allí subo un vídeo o lo voy a subir ahora de de cómo superar un desamor ¿vale? y lo más importante para superar un desamor es primero es como un duelo ¿cuáles son las etapas de un duelo? la primera es no aceptarlo luego ya viene el enfado el no sé qué y tal pues acéptalo acéptalo o sea ha habido una ruptura ha habido un desamor perfecto ahora enfócate para adelante fíjate que en la Biblia se nos dice muchas veces y la Biblia no es un libro religioso es es el manual del éxito pasa que hay que traducirlo por eso escribí la saga de secretos revelados y dice en varias ocasiones nos dicen que miremos para adelante todo el tiempo que la clave es mirar para adelante lo dice lo explica cuando Dios eh salvó a a la mujer de Lot y a Lot bueno la mujer de Lot no la salvó porque no hizo lo que Dios le decía pero a Lot lo dice el rey Salomón en sus proverbios el hombre más rico y más sabio de la Biblia lo dice Jesús de Nazaret varias veces mirad para adelante entonces el desamor ¿cómo se cura? aceptando cerrando esa puerta mirando para adelante esperando los milagros y convirtiéndote de paso en la persona que debes ser para que esa persona especial llegue o sea ahora olvídate de la persona anterior y aprovecha como lo que hablaba antes del desafío económico aprovecha para encontrar una persona millones de veces superior a la persona que te ha dejado o que ha acabado la relación y entonces dices vale ¿cuál es mi persona ideal? tengo una oportunidad antes no la tenía porque estaba con esa persona ahora gracias a Dios me ha dado la oportunidad de poder conseguir lo que yo verdaderamente quiero pero no al 90% al 100% y entonces dices ¿qué es lo que quiero? vale es así 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 y ahora ¿en quién me tengo que convertir yo para atraer eso? y entonces tienes una oportunidad para crecer físicamente personalmente emocionalmente mentalmente psicológicamente espiritualmente económicamente o sea ¿en quién te tienes que convertir? y muchos podéis aprovechar ese desamor para trabajaros físicamente también convertidos en vuestra mejor versión de todos los tiempos porque a veces si no sabes por dónde empezar tu cambio y tu transformación empieza por el físico porque un físico desarrollado desarrolla fortaleza de carácter también vale más preguntas chicos a veces me pasa que sufro bajones anímicos y me cuesta levantarme ¿qué me sugieres? que eso le pasa a todo el mundo hasta que aprendes a controlarlo entonces si tú ya sabes que te pasa perfecto porque ya no es un zorro pequeño es un zorro grande Jesús decía los zorros de pequeños estropean los viñedos los grandes no porque los ves entonces tú ya sabes tú ya lo ves ese zorro ya sabes que eso te estropea el viñedo tú sabes todo lo que pierdes en tu vida cada vez que tienes un bajón anímico y te cuesta levantarte tú vas creando una inercia ¿no? lo primero que te preguntaría yo ¿tienes un propósito claro? si no tienes un propósito claro haz la mentoría del propósito el entrenamiento del propósito lo tienes en mi web por aquí abajo si no vete a mi web porque cuando tú ya tienes la clara dirección y sabes lo que quieres entonces te puedes apalancar emocionalmente y puedes decir vale yo quiero quiero lograr esto cuando te viene un bajón anímico entonces te dices ¿qué estoy perdiendo con este tiempo de bajón anímico? ¿y cuántos pasos para atrás estoy dando para poder lograr eso? ¿y dónde no voy a llegar si cada dos por tres voy dando bajones? porque tú vas así ¿no? una persona que va a llegar muy lejos en la vida no es que no tenga bajones es que no dejan que le detengan por eso os llamo almas imparables porque los bajones vienen de la mente las mentes parables son las que no llegan muy lejos un alma imparable va así todo el rato con una inercia hacia arriba ¿no? cuando una persona tiene un bajón rompe la inercia y baja entonces en este momento que bajas la otra persona sigue y luego otra vez bajas y luego subes un poquito pero el otro que se ha permanecido constante está aquí arriba ya y luego tú consigues alcanzarlo un poquito y luego otro bajón y el otro ya ni lo ves y eso es lo que ocurre esperad chicos que voy a voy a voy a poner aquí un momento que voy a un segundito que voy a poner un cargador porque se me va a acabar la batería a ver ahí me veis perfecto entonces os decía que no sé si lo estaba explicando bien ahora pero es la mentoría del propósito es lo que os estoy recomendando no el libro del propósito de la saga la voz de tu alma que es espectacular pero eso forma parte de otras cosas de otros principios etc os digo la mentoría del propósito y la gente que lo habéis hecho que sé que muchos de aquí ya lo habéis hecho pues explicaros decirlo para que los demás se animen también porque a veces no le prestan atención a eso y es lo más importante ¿qué hago cuando me vienen dudas? volver a leer mi propósito volver a leer mis metas mis objetivos mis planes mi propósito volver a leer todo eso y escribirlo en mi planificador cuando tengo bajón cuando tengo dudas lo escribo escribo mi claro propósito principal mi claro objetivo principal y otra vez y otra vez y otra vez continuamente 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 ¿por qué? porque eso va reforzando y lo que haces es repolarizar tu mente y desenfocarla desde el lugar donde no quieres estar al lugar donde quieres estar ¿cómo entrenas tu fuerza a voluntad? me pregunta Sebastián pues mira Sebastián hay muchas técnicas ¿vale? pero por ejemplo cada vez que tú aplicas algo que requiera disciplina entrenas la fuerza a voluntad yo recomiendo empezar los días con una ducha de agua fría ¿por qué? porque refuerzas tu aparte de todos los beneficios sabéis que el mal del ser humano son problemas cardiovasculares y eso se cura con duchas de agua fría metiéndote en agua alada curas todo eso pero aparte y muchos más beneficios pero aparte de todo eso de hecho fijaos una cosa ¿qué significa la palabra depresión? que hay una bajada de presión la presión la presión sanguínea entonces cuando tú te duchas aumentas la presión por eso el agua helada el agua helada cura las depresiones los choques de agua helada curan las depresiones no me lo creas compruébalo no solo lo digo yo que lo dice Wim Hof el hombre de hielo que ha hecho un montón de estudios científicos un montón de gente yo llevo miles de años diciendo esto desde que entrenaba ya lo hacía y no había escrito ni la voz de tu alma funciona y lo que funciona no se cuestiona entonces la ducha de agua fría como no te apetece hacerla porque ni un solo día por la mañana te va te va a apetecer vale ni un solo día a ver te voy a tirar para abajo vale entendéis o sea y entonces como no te apetece tú tienes que entrenar la fuerza a voluntad entonces ¿qué haces? primero te comprometes con la ducha de agua helada y la haces y si no la cumples te apalancas emocionalmente dices si no estoy cumpliendo con esto perderé el resto de cosas que quiero lograr en mi vida entonces ¿qué es lo que ocurre? que tú como tienes ese miedo a perder todo eso y lo asocias a no hacer la ducha de agua fría entonces la haces y utilizas el poder del apalancamiento emocional el poder del dolor y entonces lo haces para hacerlo tienes que fortalecer el músculo de la fuerza de voluntad y entonces ¿qué pasa? que cuando tú lo haces cada día estás preparado para hacerlo incómodo estás preparado para hacer lo que no te gusta porque mirad independiente o sea el enemigo número uno el enemigo número uno de nuestra vida es el estancamiento en todos los sentidos toda tu vida se estropea por pararte toda ¿no me lo crees? físicamente si te detienes te empiezas a morir tu cuerpo se empieza a funcionar mal por ejemplo el estancamiento físico o sea el sedentarismo empieza a estropear todo el cuerpo si el estómago si el aparato digestivo no funciona bien está muy parado empiezas a digerir más los alimentos se empiezan a acumular los alimentos en tu en tu aparato digestivo especialmente en el colon de ahí deriva a un montón de enfermedades estás más parado físicamente la sangre no circula tan bien tienes problemas cardiovasculares tienes problemas de nutrición celular porque la sangre no llega bien a las células que es la que transporta el oxígeno y también los nutrientes tienes un cuerpo que no llega bien todo el oxígeno a todas las células con lo cual tienes un medio interno ácido sabemos que los medios internos ácidos son los causantes de que las enfermedades tipo virus y bacterias y tal puedan hacerte daño en un ambiente alcalino es imposible y así etcétera 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 por ejemplo en los negocios cuando una persona le va mal en los negocios cuando se estanca cuando dice ya tengo suficiente y entonces empieza con una labor de mantenimiento hay gente que podría haber llegado muy lejos pero cuando llegó un poquito lejos se acomodó y empezó a perder paulatinamente todo lo que había logrado bueno lo mismo ocurre si trabajas para alguien si tú ganaste una habilidad para poder conseguir un puesto de trabajo y te dedicaste a mantenerlo y no seguiste trabajando en tu crecimiento y en tu habilidad llegará un momento en que las necesidades de tu empresa sobrepasarán a las de tus habilidades y te echarán del trabajo y te va a costar mucho encontrar trabajo porque llevas 10, 15, 20 años que no te has actualizado entonces ya tu software ya no funciona en un hardware diferente es como un ordenador que no actualiza si tú tienes un ordenador de hace muchos años por ejemplo que no actualizas el software llega un momento en que cuando lo quieres abrir ya no te funciona porque han habido tantas actualizaciones que tú ya estás obsoleto pues así le ocurren a las personas también y con un matrimonio igual la gente cuando se casa al principio están todos perfectos porque los novios siempre tienen muchas atenciones el uno con el otro y luego ¿qué hacen? acomodarse estancan la relación y luego se muere esa relación y se preguntan el por qué esto lo vamos a trabajar muchísimo más en el evento ¿vale? o sea que los que vais a estar en el evento felicidades y los que no recordad que quedan 50 entradas Davinia a ver ¿laín crees que perder la ilusión es síntoma de dejadez? sí porque la ilusión se trabaja la ilusión se trabaja o sea yo lo he explicado muchas veces y lo he visto en mi proceso y os puedo hablar de mi proceso cuando tú empiezas hace 10 años ¿vale? no tenía nada no tenía dinero no tenía amigos no tenía autoestima no tenía nada y cuando empiezas y empiezas a superar todos los obstáculos y empiezas a tener resultados te ilusionas mucho cuando los resultados ya te satisfacen que pierdes el hambre y la sed de seguir creciendo entonces estás entras en un área muy peligrosa ¿por qué? porque te empiezas a estancar y todo lo que has conseguido con tanto esfuerzo paulatinamente lo empiezas a perder ¿sabes cuándo he visto yo esto? hay muchos líderes de multinivel tengo muchos amigos en multiniveles y los líderes que están más arriba que los ves así todo encorbatados súper bien vestidos y con un título y con un pin pero ya no tienen resultados porque dejaron de crear red cuando les dieron el pin y les ves amargados porque están aparentando una cosa que ya no son y eso es el peor de los escenarios ¿por qué? cuando no tienes resultados si no eres nada bueno no tienes que aparentar nada porque no eres o sea nada lo único que tienes es que mirar para adelante y conseguir tus sueños pero cuando los has conseguido los has perdido por vago y por dejadez ese es el peor de los escenarios y cuesta mucho reponerse a eso os digo es mucho más difícil reponerte cuando has conseguido cierto nivel de resultado estoy seguro que todos me entenderéis en algún momento de vuestras vidas cuando has conseguido algún nivel de resultado y por dejadez o por dormirte en los laureles has perdido ese resultado cuesta mucho más darle la vuelta a eso que cuando empiezas desde cero no tienes nada y tienes que conseguirlo todo porque cuando no tienes nada tienes ese hambre y no conoces muy bien el precio a pagar entonces lo pagas a gusto porque el hambre pero cuando ya sabes dónde vas ya lo has logrado y sabes que para volver a recuperarlo porque lo perdiste por dejadez tienes que pagar un precio enorme entonces muchos ya no se sobreponen y se pasan la vida aparentando pero no siendo entonces Davinia sí hay que trabajar la ilusión hay que trabajar el hambre a ver más preguntas más preguntas Davin contéstame Dani me dice que este es mi propósito ¿qué tengo que hacer para llegar a ser un futbolista de élite? pues tienes que ser el mejor del mundo Dani no hay más debes tener un grado de obsesión por encima de lo normal debes tener un grado de dominio de todos los principios de la saga al lado de tu alma por encima de lo normal porque es una mezcla entre obsesión desapego disciplina trabajo duro renunciar a un montón de cosas enfocarte solo en eso y no dejarte llevar por tu entorno porque nadie de tu entorno va a ser deportista de élite ni va a jugar en primera división entonces no puedes dejarte llevar ni por lo que harán tus amigos ni por lo que dirá tu familia ni por lo que dirá ni siquiera el entrenador que puedas tener ahora porque él tampoco llegó a primera división entonces la gente que llega muy lejos es gente que lo tiene en su mundo interno sabe que va a llegar ahí y da los pasos y sabe sabe lo que tiene que hacer entonces si tú estás dispuesto Dani con la edad que tienes a renunciar a perderte en chicas o chicos o lo que sea que te guste porque a estas edades lo que bueno hay un dicho en español que te tiran más dos tal que dos carretas entonces en esas edades estáis controlados por las hormonas entonces ¿qué es lo que pasa? que tu energía está dispersa si tú eres capaz a renunciar a todo eso no desviarte si vas a tener novia o novio lo que sea asegúrate de que sea estable y asegúrate de que te apoyen tus ambiciones porque lo que va a pasar es que oye y hoy no sales conmigo y no sales de fiesta y no sé qué es que no me prestas atención es que no sé qué no mira es que tengo el sueño de ser futbolista de primera división y el 100% de mi vida ahora para poder llegar ahí no tengo tiempo porque si tú ahora tienes 20 años tú vas a ser futbolista hasta los 30 y pico si te va muy bien y para poder llegar a primera división ya vas tarde o sea que ahora no puedes perder el tiempo con nada ni con nadie más que adquirir el grado de habilidad de entrenamiento y de obsesión para llegar a ese nivel entonces imagínate si tienes poco tiempo para perder amigos malos amistad gente que te lleva de fiesta todo el día o sea tú para ser el número uno en el fútbol tu objetivo no tiene que ser ser famoso o sea tú mira a Messi a Messi le da absolutamente igual ser famoso es lo que quiere es jugar a fútbol y le encanta ser el mejor y mejorarse es exactamente lo mismo entonces que es lo que ocurre que la mayoría de la gente no digo que sea tu caso que dicen que quieren ser futbolistas de élite están más interesados en el dinero y en la fama que en el fútbol y en ser el número uno del mundo en el fútbol lo demás viene por añadidura pero no tiene que ser el objetivo si tu objetivo es ser famoso y millonario elige un vehículo que ames de verdad para que lo de ser famoso y millonario pase a un segundo plano eso es Dani sí, sí perfecto pero cuidado porque Ronaldinho era muy bueno pero era muy fiestero también por eso tenía una carrera tan corta tienes que cogerte un modelo como Messi o Cristiano Ronaldo que tienen casi 40 años y siguen jugando al máximo nivel y a primer nivel qué opino del veganismo que es una opción para el que la quiera pero no es una obligación porque sabéis qué pasa que los radicalismos son siempre malos entonces cuando alguien trata de imponerte algo es como tratarte de imponer el cristianismo o el judaísmo o el budismo o el veganismo o el carnivorismo o sea da igual es que los extremos son malos en todos los sentidos es como la gente yo qué sé un homosexual que es pro homosexuales y a los heterosexuales entonces es como el enemigo o el feminismo cuyo lema es que el hombre es el enemigo y ya solamente mujeres y el hombre eso es malo eso es muy malo las polaridades así tan bestias son malísimas o sea son todo lo malo contra lo que ellos están luchando y no se dan cuenta mi régimen de comer es comer sin ansiedad comer lo que me apetece y comer contento muy importante y luego no comer más del 80% de mi capacidad masticar mucho 30-40 veces eso lo explico en el libro de cómo atraer la salud en la saga de tu alma Capra Belén Capra me siento sin ganas de nada no sé qué hacer haz el entrenamiento del propósito Belén ahora mismo ya verás cómo te pongo las pilas y ahí te entran ganas de hacer un montón de cosas y vente al evento dentro de un mes tenemos el evento vente al evento saldrás de ahí con ganas de comerte el mundo garantizado no hay gente desmotivada hay gente sin visión y sin creencia de que la puede lograr y si no tienes hambre tienes que pasar hambre ya sea físicamente o mentalmente ah si no tienes hambre de comer dices entonces no comes claro entiende por qué no tienes hambre si porque tu cuerpo no te lo pide o porque tienes depresión o porque vete a saber hay que verlo ¿qué tengo que hacer para llevar la alimentación consciente al mundo? primero tómatelo como un propósito segundo apúntate a la mentoría de tu primer bestseller escribirás un libro lo convertirás en un bestseller a las talleres por todo el mundo te voy a enseñar todo eso ahora para llevar la alimentación consciente al mundo primero te la tienes que tomar como un propósito y luego debes estar dispuesta a hacer lo que sea necesario y a renunciar a muchas cosas y a ponerte eso por bandera y que sea tu propósito y todo lo demás en un segundo plano porque me estás hablando de algo muy grande sí Simón se enseña marketing digital en el bestseller claro enseña todo 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 lo que hay que hacer todo de hecho yo ya os digo estoy a punto de vender ya un millón de libros en todo el planeta y lo he hecho todo prácticamente digitalmente o sea toda la promoción ha sido digital ¿qué opino de los tatuajes? yo no tengo ningún tatuaje pero lo que opino de los tatuajes es que la ley de la vida es la ley de la creencia así que no no dejes que nadie te diga si un tatuaje es bueno o no es bueno para ti porque el único que lo va a determinar es tú y lo que tú sientas o sea si tú te quieres llenar la cara de tatuajes te la llenas si te equivocas te equivocas tú y si no te equivocas lo has hecho tú porque has querido y es tu vida es tu piel es tu cuerpo y es lo que tú quieres hacer o sea que lo bueno o lo malo es individual siempre depende lo que tú quieras ¿puedo visualizar el bien para otra persona? sí puedes pero en realidad no estamos conectados a nivel de libre albedrío con otras personas tanto como nos gustaría por ejemplo una madre hasta que el niño empieza a hormonar y se vuelve adolescente está conectado directamente y sí puede influir con sus visualizaciones en el niño pero un padre por ejemplo no estamos vinculados energéticamente a nuestras mascotas también por ejemplo porque dependen de nosotros o si una persona está muy conectada a nosotros que está en la misma línea a la vida podemos influenciar un poco pero finalmente quien tiene el último poder sobre sí mismo es la propia persona somos 3.000 personas en directo chicos me parece que esto es récord aquí 3.104 y perfecto los tatuajes son simbólicos en realidad para la mayoría de la gente algunos se lo hacen para taparse cicatrices o lo que sea pero la mayoría de la gente es simbólico entonces los símbolos llegan directamente al subconsciente si tú te quieres tatuar un símbolo porque significa algo hay mucha gente que os habéis tatuado el corazón infinito de la voz de tu alma o os habéis puesto la voz de tu alma o os habéis puesto soy imparable algunos habéis puesto la primera creencia de un alma imparable que es si no encuentro la manera de la creer o si no me la invento pero mi sueño no es negociable porque soy un alma imparable algunos os habéis tatuado esas cosas y si eso te ayuda verdaderamente ser un recordatorio y un símbolo de que tú puedes con todo y vas a por todo y que no te vas a conformar con menos de lo que puedes llegar a ser tener, amar y contribuir en esta vida entonces hazlo es súper importante porque os digo el principio fundamental es el del mentalismo es la creencia la que crea es lo mismo que con el veganismo o sea el veganismo si tú lo haces por conciencia animal porque tú crees que no tienes que comer animales y tal es perfecto pero si a un carnívoro convencido de que necesita carne para sobrevivir y para estar sano le impones el veganismo esa persona se va a enfermar porque su creencia es de que necesita carne para obtener proteína para estar sano y no sé qué bla 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 o sea es la creencia verdaderamente todo creo firmemente que te vas a enamorar de mí me dice Maite mira Maite ahí estás rompiendo la regla deberías leerte y estudiarte la saga de tu alma especialmente los libros de cómo atraer el amor porque ahí estarías rompiendo el libro albedrío de otra persona yo no quiero enamorarme de ti entonces tú estás visualizando que yo me enamoro de ti eso va a acabar mal aun si tuvieras mucha fuerza y mucho poder de crear y lo lograras acabaría mal eso seguro porque has influenciado en mi libro albedrío así ocurre con las relaciones o sea no puedes hacer que ¿qué dijo? ¿qué le dijo Aladín el genio? ¿habéis visto la película de Aladín de Disney? ¿qué le dice el genio? hay cosas que no puede hacer no puede resucitar a los muertos no puede hacer que otro alguien se enamore de otro alguien ¿os acordáis? es que todas las películas tienen algo de verdad pues el universo funciona igual no puede resucitar a los muertos con el poder que os estoy enseñando ni puedes hacer que alguien se enamore de otro alguien es así y tiene consecuencia karmática 100% vale más preguntas chicos más preguntas me dicen me dicen a ver cómo se llama se me ha ido para abajo espera un momento Isabel me dice estoy pasando momentos difíciles sin dinero y no sé cómo hacerlo tengo hijos Isabel precisamente porque tienes hijos tienes el motivo decía Frederick Knits cuanto más grande es el porqué más fácil es el cómo ya tienes un motivo tienes hijos y tienes un apalancamiento emocional un dolor no tengo dinero eso es lo que hará que tú te impulses cada día y salgas a comerte el mundo y a conseguir dinero o sea por ejemplo si yo no tuviera dinero y estuviera sin hijos aunque hoy fuera domingo yo no estaría aquí viendo este live bueno o si no tienes claridad vale ahora ya lo has visto ahora te voy a contestar y te diría lo que yo haría aun siendo domingo yo me pondría a escribir un plan y un plan de acción y saldría a cual sea que sea tu estrategia que tú creas que te ayudará a conseguir dinero puede ser a través de un emprendimiento de crear algo o de pero si tienes necesidad para comer de dinero primero dinero inmediato ¿cómo lo voy a conseguir? ¿qué necesitas? un empleo pues sales a buscar empleo y no llegas a casa hasta que no tienes empleo ni siquiera te haces un plan de bueno ocho horas al día voy a buscar empleo porque entonces tu plan es tener un plan para ir a buscar empleo y tu plan debe ser tener empleo ya por eso digo que el yo soy es presente ¿no? es el imperativo pasado ya está hecho ya está hecho ya está hecho tu plan no es tener un plan para encontrar empleo tu plan es tener empleo entonces si tú ya tienes empleo ya lo tienes que tener ¿qué significa eso? que tú sales y te vas y no paras hasta encontrar empleo y ese es tu objetivo de hoy si por una rareza no lo consigues mañana te pones fecha límite hoy es mi día de encontrar empleo y así hasta que lo consigas es tan doloroso ese estado que tu mente subconsciente te apoyará para que encuentres empleo o sea tiene que ser más doloroso la presión que tú te pones a ti misma para encontrar empleo que incluso estar sin dinero y no tener empleo porque entonces lo lograrás o sea fijaos eh todos los principios que os enseño el universo es mental todo lo que os estoy enseñando es niveles de pensamiento pero que se traducen en acciones que diferente ¿no? a la gente de solo visualiza y quédate en casa y te llegará el empleo no yo os enseño la mentalidad sirve para empujarte a por el empleo y ese es el mentalismo es que te colocas en el nivel de frecuencia de vibración de quien tiene un empleo generalmente la gente que consigue empleo es gente que tienen un nivel de actividad muy alto un nivel de energía muy alto y un nivel de acción masiva muy alto y la gente que no consigue empleo tienen un nivel de pasividad y de baja energía muy alto también entonces cuando tú quieres si este es tu sueño ser empleado o sea tener más dinero debes colocarte en el nivel de frecuencia vibratoria de pensamiento de la persona que lo tiene y esa persona actúa de esa manera cuando tú actúas con una persona que tiene empleo tú consigues empleo si tú actúas con una persona que no tiene empleo que normalmente están bajitos de energía desesperados depresivos sin falta de motivación o sea con falta de motivación con falta de energía no lo consigues ¿cómo es una persona que tiene empleo? una persona activa una persona de acción masiva una persona que soluciona problemas una persona con un alto nivel de energía de vitalidad de entusiasmo por la vida con dirección clara tienes que convertirte en esa persona ¿cómo uno se convierte en esa persona? haciéndolo finge hasta que se vuelva real hazlo y te aseguro que conseguirás empleo o cual sea la estrategia que tú quieras tener para lograr ese dinero y lo tendrás el cansancio perjudica en todo por eso hay que cuidar el cuerpo del alma y por eso hay que tener una estrategia de cuidar el cuerpo y cuidar la mente y el espíritu y la emoción para tener altos niveles de energía y más en el mundo donde vivimos actualmente que nos están contaminando con las antenas de 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 vibraciones no voy a decir el nombre que nos están contaminando con la alimentación con la televisión con el agua con todo o sea que tú antiguamente no había que hacer mucha cosa para tener niveles de energía alto hoy en día sí porque te la quieren te la están quitando cuando me vas a responder una pregunta Cris pues ya te la acabo de responder es que no la he leído pero ahora la he leído cuando las leo a ver es que estoy mirando se me está yendo a ver crece en la astrología sí hombre la astrología es una ciencia lo que no creo es en que me sugestionen por eso no lo miro porque quiero decidir mi vida no quiero sugestionarme porque al final no sabes o sea finalmente más que la astrología y más que los astros y todo esto el principio del mentalismo está por encima de todos que es que el universo es mental si a ti alguien controla tu pensamiento diciéndote que por tus astros te toca esto 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 y esto esa va a ser tu creencia y evidentemente será una premonición para ti por eso diciendo que eso es verdad y que hay una y que hay una tendencia por los astros y todo eso finalmente tú puedes cambiar esa realidad y la mejor manera es primero de todo no sugestionándote pero claro la gente ha confundido el principio del mentalismo cuando digo lo que piensas se manifiesta y dicen ah pues yo pienso que tal y ya está no debes cambiar completamente por dentro os lo he explicado antes con el ejemplo de encontrar trabajo ¿no? ¿qué tipo de persona encuentra trabajo? pues en eso te tienes que convertir y naturalmente lo encontrarás porque es que actuarás como una persona que lo tiene y que lo consigue vale chicos lo vamos a dejar aquí esta pulsera me pregunta Galeano Sabri ¿qué quiere esta pulsera? esta pulsera la entregamos en el evento tenéis que venir al evento vale o sea que vuelvo a aprovechar para deciros que últimas 50 entradas para el evento si no venís a este tendréis que esperar mucho tiempo para venir al siguiente o sea que tomar la decisión y tomar acción masiva y hacer que las cosas pasen os prometo que va a ser los dos días el fin de semana más transformador y más importante de vuestras vidas no me lo creáis comprobarlo y sobre todo no os lo perdáis no lo veáis desde casa porque no lo vais a ver hay que vivirlo y tampoco dejes que te lo cuente así que bueno chicos sin más millones de gracias por todo acabamos de llegar como os decía un millón de seguidores en Instagram somos 3000 y pico personas en directo es una pasada todo esto los sueños se cumplen hay que hacer que las cosas pasen y sobre todo hay que transformarse primero personalmente y después físicamente así que sin más nos vemos en el evento dentro de un mes creo que la siguiente ronda de preguntas y respuestas no la haremos porque estaremos en el evento justamente ese fin de semana o sea que no podré hacer ronda de preguntas y respuestas ese fin de semana pero los que estéis ahí en directo pues vais a vivir un fin de semana transformador y va a ser el mejor fin de semana de vuestras vidas os quiero mucho nos vemos en los siguientes vídeos seguirme en Instagram si no me seguís todavía y suscribiros a mi canal de YouTube porque allí tenéis todos los vídeos súper ordenados y si os falta alguna de las sagas alguno de los entrenamientos hemos hablado mucho de entrenamiento del propósito os dejo por aquí abajo el enlace para el evento propósito etc nos vemos en los siguientes vídeos os quiero muchísimo chao chau chau